En gran impacto han causado las imágenes de dos niños defendiendo con cuchillos el territorio donde su mamá vendía productos en el comercio ilegal. ¿Hay vulneración de derechos? ¿Han aumentado la participación de niños en hechos delictuales? Vamos a conversar sobre este tema, digo, junto a Andrea Pino. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Queremos abordar este tema. Hay una manifiesta vulneración de derechos, decían desde la Defensoría de la Niñez. Estamos junto a la abogada Esther Valenzuela, que es académica de la Facultad de Derecho de la UDP y también directora del Centro Iberoamericano de Derechos del Niño, Sideni. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Buenos días, Polo. Buenos días, Natalia. Buenos días. Abogada, ¿hay vulneración de derechos en este caso? ¿Qué es lo que debería ser, por ejemplo, un tribunal de familia ante una situación como la que conocimos? A ver, primero habría que hacer una investigación respecto a la vulneración propiamente tal de derechos. Uno podría pensar que acá hay una cierta negligencia de parte de los padres, un cierto, en el fondo, como abandono, o investigar si hay malos tratos, violencia, etcétera, y que por eso, de alguna manera, estos niños reaccionan así. Pero todo eso debe ser, obviamente, investigado, debe ser diagnosticado. Sin embargo, lamentablemente, acá en Chile, como en Latinoamérica, existe la costumbre de separar a los niños como una primera medida, en el fondo, de protección. Este tipo de casos, cuando no son niños, niñas y adolescentes mayores de 14 años, por lo tanto, en Chile no tienen responsabilidad penal adolescente, son casos que van a los tribunales de familia, son los llamados casos de inimputables. Hay muy pocos datos respecto a esto, y en general lo que se hace es dictar medidas de protección. En casos de grave vulneración o de grave amenaza de derechos, incluso se llega hasta la separación, y lo que te decía, en general la separación termina siendo la primera medida, cuando la primera medida debería ser trabajar con la familia, dotar a los padres de habilidades parentales, volverlos a reinsertar en el sistema escolar, o sea, una serie de medidas ambulatorias que no implican la separación del niño, de su familia y su respectiva institucionalización. ¿Cómo se relaciona la deserción escolar con la posibilidad de que un niño esté involucrado en un hecho criminal? Bueno, ayer se decía, un niño que deserta el sistema escolar es un niño que está en la calle, al estar en la calle va a tener factores de riesgo que no va a tener cuando está en el colegio, como temas de consumo problemático de drogas y alcohol, como temas de estar a entrar en conflicto con la ley, o incluso, como pasa en otros países, y está partiendo acá el tema de tomar contacto con bandas de crimen organizado. Por lo tanto, es crucial, en el fondo, la inversión en salud, en educación, y digo inversión porque efectivamente es una inversión, no es un gasto, que previene absolutamente todo lo que estamos hablando respecto al ingreso de niños en bandas criminales, el ingreso de niños a temas de consumo y el hecho de que estén en la calle. ¿Hay cifras disponibles en el Poder Judicial que den cuenta de quizás un aumento de la participación de niños en bandas criminales o en hechos criminales? Yo sé que la KPJ, que es la institución del Poder Judicial, en el fondo tiene cifras, habría que solicitarlas por transparencia o pedirlas derechamente, pero no hay un acceso público, en el fondo, a estas y no desconozco si hay un aumento. Ahora, lo que sí sabemos, y a nivel mundial y también en Chile, que la pandemia, sin duda, amplificó temas de violencia, la pandemia amplificó temas de salud mental, pobreza, o sea, en el fondo estamos en la tormenta perfecta. Trabajo infantil, ayer se decía en una actividad, está erradicado en Chile, pero estas imágenes dan cuenta de lo contrario. ¿También hay una vulneración de derechos en ese aspecto? ¿Cómo demostrar que los niños no estaban acompañando a la mamá en este caso, sino que estaban quizás ejerciendo una labor? Bueno, tú lo planteas muy bien, porque efectivamente con el trabajo infantil, el tema de las cifras es tremendamente complejo, precisamente porque la informalidad de los trabajos son como estos. Entonces, es complejo, en el fondo, visibilizar cuántos niños hoy en día están en la calle trabajando, vendiendo flores o en lo que se hablaba antes de mendicidad. En el fondo, y eso es muy complejo. En Chile existe una legislación, incluso fue reformada hace un par de años atrás, sin embargo, en el fondo, el tema de pesquisar estos casos, el tema de hacer seguimiento, no está sucediendo. En el fondo, estamos llegando tarde, ese es el tema. En todos los temas de infancia, ¿estamos llegando tarde o no estamos llegando? Bien, ahogada, le agradecemos el tiempo para poder abordar este tema. Nos quedamos con esa última frase, un llamado directamente a las autoridades, ¿no? Estamos llegando tarde, hay muchas razones para que termine sucediendo lo que vimos esta semana, lamentablemente, pero es posible revisarlo. Y un llamado urgente también a la autoridad para que se pueda abordar desde todos los aspectos, porque estamos hablando de niños vulnerables y vulnerados en sus derechos. Así que, bueno, hay un llamado de atención también a la autoridad de hacerse cargo con urgencia. Sin duda, no olvidar que estamos hablando de niños. Muchas gracias, Andrea, gracias, Esther, por todos los detalles.